En el fútbol, encontramos goles y momentos imposibles ocurridos dentro del terreno de juego, pero no podemos negar que en cada partido los porteros dan su máximo esfuerzo para regalarnos atajadas impresionantes. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver paradas imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de las paradas más locas e irrepetibles que han ocurrido en este deporte. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos con el video! Y para empezar, el guardameta siempre debe estar atento a cualquier jugada del rival. En esta ocasión el portero descolgaría la esférica de su ángulo, gracias a una vistosa volea ejecutada por este talentoso futbolista, quien vería ahogado su grito de gol gracias a la impresionante atajada del cancerbero. Una vez más, vemos como un arquero debe estar atento al juego. El delantero sacaría este zapatazo prácticamente de espaldas al arco, pero el portero belga, Thibaut Courtu, estuvo siempre ubicado para sacar el colocado disparo que se iba por un lado del arco, demostrando la fuerza de sus manos para cerrar la puerta. Los reflejos siempre serán una cualidad necesaria en una de las posiciones más difíciles en el fútbol. Este portero sacaría este balón que era cabeceado a quemarropa, pero el cancerbero reaccionaría en fracciones de segundo para evitar este posible gol, ganando el reconocimiento de sus compañeros. Gianluigi Donnarumma ha demostrado ser uno de los mejores porteros de Italia. Durante un partido entre Italia y Bélgica, sacaría este fuerte disparo de Kevin De Bruyne, abriendo su palma para cerrar su puerta. Seguramente los fanáticos que presenciaron este momento no lo podían creer. Los balones que son chutados a las esquinas de la portería siempre serán un dolor de cabeza para los porteros, pero no para el portero del Tottenham, Hugo Lloris, quien demostraría sus mejores dotes volando para despejar este excelente disparo del alemán Ikaí Gundogan. Si quieres ver la agilidad felina que debe tener el cancerbero, te invito a disfrutar este clip donde en un tiro de esquina, el portero mantendría la concentración para sacar a mano cambiada este fuerte cabezazo que le exigiría al máximo, evitando este posible gol. Jan Sommer se ha consolidado en el arco de la selección de Suiza, y cómo no, si defiende su puerta con la garra que siempre demuestra para sacar balones difíciles como estos, estirándose al máximo para flotar en el aire, evitando este intento del rival. Esta sí que fue una tajada casi imposible e irrepetible, el portero estaba prácticamente vencido, pero despejaría de la línea este difícil balón cabeceado por el rival que terminó saliendo de la línea de gol gracias a la acción del guardameta. El defensor uruguayo Ronald Araujo es uno de los centrales con mayor proyección en el Barcelona, en esta ocasión mostraría su buena capacidad goleadora de cabeza, pero el portero reaccionaría de la mejor forma ubicándose bien bajo los tres palos. Este delantero haría casi todo bien, ubicándose en el área rival, sacándose de la manga este gran cabezazo al palo más lejano del portero, quien se estiraría hasta más no poder para descolgar la esférica del ángulo, sin duda es una tremenda salvada del guardameta para evitar que su equipo se pusiera abajo en el marcador. A pesar de la juventud del portero, Jordan Pickford en esta jugada demostraría su capacidad y experiencia para sostener su arco a pesar de recibir potentes disparos que ponían en riesgo la puerta que defiende. Esperemos que este gran arquero mantenga su alto nivel las siguientes temporadas. ¿Has visto cómo se salva un gol seguro con las uñas de las manos? Bueno, en este clip lo verás. El arquero se estiró hasta más no poder y cayendo al suelo arañaría la bola para sacarla. Seguramente el delantero esperaba que entrara para gritar gol, pero este gran portero ahogaría su celebración. El que ha jugado en la posición de portero sabe que es dificilísimo sacar el balón si estás tapado por los defensas. En esta ocasión, Manuel Neber volaría para sacar un pelotazo que se metía violentamente a su arco, pero su reacción sería mucho más rápida evitando un gol en contra para su equipo. El Divo Martínez también se hace presente en este top, demostrando su agilidad para despejar los cabezazos de los delanteros. En esta jugada el balón cabeceado por el delantero casi supera al rápido portero que reaccionó de la mejor manera para mantener el cero en su arco. Definitivamente esta jugada parece que será irrepetible. La acción del guardameta fue excepcional al balón chutado al arco que se desviaba y el portero quedaba descolocado, pero usaría sus piernas para despejar milagrosamente esta jugada, una de las mejores paradas de este top sin duda alguna. A esto es lo que se llama jugarse la vida por el equipo. La reacción de este cancerbero sería bestial. Primero detendría un disparo cercano con la fuerza de sus brazos, después en un intento fallido intentaría sacar un balón que se metía, pero desde el suelo empujaría la esférica con sus manos a un lado. Luego los rebotes en el área seguirían, pero lo más importante es que pudo resistir la embestida rival con éxito. El alemán Aaron Ramsdale se ha consolidado en la portería Gonner por acciones como esta, donde el ágil portero se elevaría en lo más alto sacando la pelota con la punta de sus dedos para sostener su arco de los ataques rivales. ¡Qué bello disparo el que sacó este atacante! Sin dejarla caer, patearía con fuerza a la puerta, pero una vez más Jan Sommer se lanzaría por los aires evitando por todos los medios que el rival convirtiera el gol, ganándose el respeto de sus compañeros. Los tiros libres siempre serán jugadas difíciles para los porteros, pero en este clip veremos la agilidad y estirada del arquero, que evitó este posible golazo hasta el punto de jugarse su integridad física, golpeando su cuerpo al caer. El arquero belga nos deleita nuevamente con esta atajada a mano cambiada, donde el guardameta descuelga la esférica del ángulo de la puerta para ahogar el grito sagrado del rival que lo intentaba de esta manera. Si escuchas la frase, reacción rápida, simplemente podría ser retratada con esta acción, donde el cancerbero inglés Pickford se lanzaría en dirección a un palo levantándose rápidamente para sacar este balón pateado al otro lado de la puerta, mostrando sus dotes que lo han convertido en uno de los mejores porteros de Inglaterra. Este equipo atacaba aguerridamente a su rival y con un centro desde la banda izquierda lograría conectar este cabezazo que se metía en la portería, pero la rápida reacción de este guardameta lo evitaría, resguardando su puerta. Algunos han afirmado que a los porteros de gran altura se les hace difícil llegar abajo para sacar los balones rastreros, pero en este clip observaremos cómo el portero polaco, Wokczek-Zesny, rompe este mito haciendo esta gran parada durante un partido de la Juventus contra el Chelsea inglés, donde los Blues no contaban toparse salvadas como estas. La acción de este portero sería formidable y perfecta, ya que cabeceaban un balón en su arco esquinado y abajo. El portero se estiró con habilidad y lo mejor de todo es que no dio rebotes al rival a pesar de la dificultad del cabezazo. El portero portugués, Rui Patricio, nos dejaría para el recuerdo estas dos grandes atajadas que sucedieron en segundos. El mediocampista francés Paul Pogba intentaría un disparo al arco desde fuera del área, pero el guardameta de Portugal detendría el cobro. Sin embargo, en cuestiones de segundos sucedería otro chute por parte del jugador Griezmann, pero el portero no perdería su posición, evitando el gol de la selección francesa. En esta jugada podemos ver el paradón del portero francés, Lloris, quien detuvo el primer disparo, pero contaría con un poco de suerte en la segunda acción. Sin embargo, a pesar de esto debemos reconocer que ambas acciones no eran nada fáciles de detener. El delantero egipcio Mohamed Salah cuenta con una de las urdas más efectivas del fútbol inglés. En esta jugada vería al portero adelantado lanzando un colocado disparo que parecía superar al guardameta, pero el portero Eduard Mendy volaría por los aires para sacar este disparo, evitando que Mohamed Salah lo sorprendiera. Una vez más, el capitán de la selección gala, el arquero Hugo Lloris, abriría sus palmas para cerrar su arco. El mediocampista Kevin De Bruyne patearía la esférica cerca del portero, quien mantuvo sus manos firmes para evitar este cantado gol, pero el cancerbero lo impediría demostrando su jerarquía bajo los tres palos. Ubicación, reflejos y reacción. Absolutamente el guardameta hizo todo bien para detener este disparo en esta increíble y sobre todo, difícil jugada, donde el portero supo resolver de la mejor manera. Los jugadores del equipo rival se lanzarían al suelo incrédulos ante la situación. Una, dos y tres paradas excepcionales en tan solo segundos. Este portero sí que demostró por qué es el titular indiscutible en su equipo, cerrando todas las brechas posibles al rival para darle más oxígeno a su equipo, que se veía contra las cuerdas gracias a los intensos ataques de los rivales. Este portero parecía que jugaba la papa caliente, pero la verdad es que la acción no era para nada fácil. Siendo sorprendido por el disparo del rival, la esférica quedaría entre sus manos y al primer palo, donde casi hace un autogol. No obstante, rápidamente el arquero despejaría la bola de buena forma al lado de la portería. El delantero polaco Robert Lewandowski es conocido por ser un verdadero killer dentro del área, pero en esta oportunidad este portero sacaría maravillosamente el cabezazo a quemarropa de Lewandowski, salvando de milagro a su equipo. Los jugadores del Bayern no se lo podían creer. El experimentado portero Fernando Muslera demostraría que aún tiene la destreza y valentía para jugarse la vida y cuidar su arco, deteniendo como un guerrero un primer cabezazo, y después un chute a quemarropa donde también se llevaba por delante a su compañero, sin lugar a dudas una auténtica muestra de la garra charrúa. Este portero sí que supo ir prácticamente de un extremo de la puerta a otro para salvar a su equipo, que estaba siendo atacado por el rival, una gran acción que demostró su destreza para sacar un balón que estuvo a punto de entrar a su portería. Si hablamos de agilidad, este guardameta ciertamente puede dar una cátedra completa, deteniendo en fracciones de segundo este cabezazo de palomita del rival que seguramente lo daba por gol. Esta siguiente acción será siempre recordada como un milagro donde el portero literalmente fue más rápido que el balón que rodaba con dirección a la puerta, para impedir que éste entrara en su solitaria puerta. Quién sabe si algún día se repita una salvada como esta, pero sin dudas, este momento es único. Dos reacciones rápidas en menos de 5 segundos retratarían esta salvada del portero colombiano David Ospina. En la segunda acción, el atacante era nada más y nada menos que Lionel Messi que encabeció con el portero arrastrando, pero esto no sería suficiente para vencer a Ospina, seguramente el delantero argentino que está acostumbrado a no desperdiciar ocasiones de gol como esta, no se lo podía creer. Cuando en la última eliminatoria de Champions League el balón quedaba en los pies de Marc Cucurella para acortar la diferencia de su equipo contra el Real Madrid, la excelente rapidez y los reflejos de Courtois le permitieron detener el tiro del lateral izquierdo español y desatar el festejo de todos los aficionados merengues. El que vemos en esta jugada podría haber sido uno de los goles más impresionantes jamás vistos y su autor habría sido Oliver Giroud, pero el portero tuvo una increíble reacción y un potente salto que le permitió ahogar el grito del centro delantero francés del Chelsea. El brasileño Alisson Becker es una garantía bajo los tres palos, lo podemos observar por ejemplo en esta jugada, en la que en última instancia saca un manotazo que le permite desviar el balón encontrándose a una ínfima distancia de la posición del remate del delantero rival. El Liverpool tiene en él a un portero de confianza sin lugar a dudas. Un guardameta no tiene por qué hacer uso de sus manos de forma obligatoria. En este partido de Premier League, el portero defiende el gol del Brinkton gracias a una excelente reacción con su pie que logra detener el tiro justo antes de que ingrese a la portería. El alemán Ter Stegen es considerado por muchos como uno de los mejores porteros del mundo. El guardameta del Barcelona tiene atajadas impresionantes, como esta en la que se lanza con todas sus fuerzas hacia arriba para detener el remate y posteriormente se lanza con el cuerpo hacia adelante para nuevamente defender con éxito a la portería del FC Barcelona, cuyos aficionados están infinitamente agradecidos del gran portero que tienen entre sus filas. El clásico de España entre el Barcelona y el Real Madrid es causal de muchos nervios entre sus jugadores y muchas veces eso puede llevar a cometer errores. Ese no fue el caso para Coutou, quien gracias a su excelente reacción detiene el disparo de Rafinha para impedir el gol del equipo Balgrana. Indudablemente estamos hablando de uno de los mejores porteros del fútbol en la actualidad. Durante el transcurso de esta jugada, la defensa del equipo ayudó poco y nada al pobre portero al mantenerse completamente pasiva, pero el de los guantes se las arregló él solito para realizar una triple atajada que callaría el grito de miles de aficionados en el estadio. Este portero parecía invulnerable en este momento. Durante muchos años, el portero Manuel Neber del Bayern Múnich fue considerado casi de forma unánime como el mejor del mundo. Sus atajadas lo avalan, como esta que realizó contra Walcott del Arsenal en plena UEFA Champions League. Sin dudas, un verdadero monstruo bajo los tres palos. Este remate a larga distancia podría haber significado un tanto para la selección colombiana, pero este portero tenía otros planes y con la punta de sus dedos logra desviar el remate que, de no haber sido por su presencia, se habría colado justo en la escuadra de la portería que defendía. Seguramente sus compañeros estuvieron muy agradecidos con el portero después del partido. Este defensa del Bayern Múnich comete un grave error al intentar pasarle el balón al portero, pero este logra retroceder de forma veloz para poder impedir un bochornoso autogol de su equipo al lanzarse con los pies justo antes de que el balón ingresara en el arco. Este potente remate nace de la impresionante pegada del belga Kevin de Bruyne. La violencia que llevaba parecía inatajable, pero este portero del Arsenal logra detener a tiempo el disparo gracias también a la ayuda del palo derecho de su arco. Muy probablemente los aficionados Gunners le habrán agradecido al de los guantes. En este partido podemos ver otro disparo a larguísima distancia, esta vez de Philippe Coutinho y otro impresionante vuelo de un portero que logra consumar una atajada digna de admiración para cualquier amante del fútbol. Este disparo de Messi se desvía en un jugador del Real Madrid, lo que dificulta aún más la increíble tapada que posteriormente realizaría el portero, no permitiendo el grito del crack rosarino. El guardameta marroquí Bono fue uno de los mejores en su puesto durante el último Mundial en Catar, incluso estuvo muy cerca de llevarse el guante de oro de dicho evento. Sus paradas lo avalan, entre ellas esta que realiza contra Portugal para darle la clasificación a su selección en el mejor Mundial de su historia. El paso de Alisson por la Roma fue muy fructífero, lo que llevó a que Liverpool ponga sus ojos en él, tan solo observen esta excelente tapada a pocos metros de distancia del delantero y ensaca un remate muy potente contra el brasileño. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás goles imposibles en el fútbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!